Queremos comentarle acerca de los planes que tiene la cervecería boliviana nacional con ese fuerte compromiso con diferentes comunidades vulnerables y sobre todo aquellas que tienen problemas vinculados a la dotación de agua potable. Este nuevo proyecto que nace con un aporte y un espíritu solidario para dar agua que es un derecho humano y hacer posible que somos nazca con una causa y sea el primer proyecto de una bebida con una causa en Bolivia. Un agua de mesa llamada Somos. Hemos pensado en un producto sustentable. El agua Somos, las dos presentaciones que estamos lanzando al mercado de 500 mililitros y 2 litros, por primera vez un portafolio completo de agua en el mercado nace con 100% plástico reciclado. Por cada 2 litros de agua Somos estaremos donando un boliviano con Avina para poder llevar esa accesibilidad de agua potable a las familias o a esas comunidades vulnerables que no tienen acceso hoy al agua. No se llama Agua Soy, se llama Agua Somos. Somos Alianza, somos Aldea Común, somos futuro compartido. Hay una serie de elementos con los cuales nos hace sentir felices y orgullosos de ser parte de esta alianza. Felicitar a la cervecería por esta iniciativa. Y nosotros, como Fundación Avina, felices de poder seguir contribuyendo a que millones de latinoamericanos más puedan tener acceso a agua segura. En CBN innovamos, no solamente en el aspecto industrial o comercial, para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, sino también de manera solidaria para atender las necesidades de la comunidad. Una vez más con esta iniciativa, que ahora además viene con la solidaridad de las familias bolivianas, que nos apoyarán sin duda en esta cruzada. Y de verdad, hoy nace Agua Somos, agua para todos.